Yo chequeaba a mamá cuando ella hacía su batida, porque ella sin Carnation no la hacía. ¿Tú quieres saber cómo yo la preparo? Yo agarro mi lechocita, ese hielito, clink, clink, y lo que no se puede quedar, esa leche Carnation que le da ese gustico. El saborcito que disfruta mi hija es que la batida sin Carnation no es batida. ¡Mira, mamá, por favor! Cuando lo haces con amor, lo haces con Carnation.